La NASA, la NASA, la NASA, siempre manda cohetes, cohetes, cohetes. Lanzan dichos cohetes desde Cabo Cañavera y montan una especie de andamio para poner el cohete bien vertical. En la sala de control han instalado un monitor de lo menos 20 pulgadas y una maquina de café y un destornillador. La NASA, la NASA, la NASA, siempre manda cohetes, cohetes, cohetes que llegan a la luna, la luna, la luna y se pasan de largo a veces, a veces. Un paseo espacial supone un riesgo mortal, si alguien te corta la cuerda, amigo con el infinito, te las verás. Llevan la comida en tubos de pasta dental, los llevan de muchos sabores, les gusta el de sopa juliana y el de bichiswaz, el de bichiswaz. La NASA, la NASA, la NASA, siempre manda cohetes, cohetes, cohetes que llegan a la luna, la luna, la luna y se pasan de largo a veces, a veces. Algún cacharro mal, con un perro con casco, y miran a ver si se muere, o vuelve con garrapatas del espacio exterior. ¡Esterior! Se están montando ya, algo así como un albergue espacial, con agua caliente en las duchas, por si algunos vuelven sudados del paseo espacial. Que se puedan bañar, que si no huelen mal. ¡Huelen muy mal, muy mal, muy mal! La NASA, la NASA, la NASA, siempre manda cohetes, cohetes, cohetes que llegan a la luna, la luna, la luna y se pasan de largo a veces, a veces. La NASA, la NASA, la NASA, siempre manda cohetes, cohetes, cohetes que llegan a la luna, la luna, la luna y se pasan de largo a veces, a veces. Y cuando regresan a casa, la reentrada en la atmósfera terrestre es criminal. Algunos caen al mar y los van a buscar.